Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a hablar de la pérdida de grasa en la mujer, un tema muy hablado, en el que existen muchos mitos o en el que muchas veces os encontráis estancadas y no sabéis por qué. Como mujer debo decir principalmente que hay bastantes argumentos a nivel científico y todo tiene que ver sobre todo con los niveles hormonales. Partiendo de esa base debemos saber de que tanto el hombre como la mujer tenemos tanto testosterona como progesterona, estrógeno, es decir, tanto hormonas femeninas como masculinas. Pero en primera instancia lo que tienes que saber es que lo que nos diferencia es que principalmente el hombre tiene mayores niveles de testosterona con respecto a los estrógenos y las mujeres lo contrario, mayores niveles de estrógenos con respecto a la testosterona. Pero bien, con esto podemos trabajar a través de diferentes aspectos para poder modificar el nivel de estrógenos femeninos para que nos ayude a la pérdida de grasa corporal. Y os preguntaré, bueno, ¿esto de qué manera podemos hacerlo? Bueno, pues hay diferentes maneras. La principal lógicamente es a través del ejercicio físico. Como bien sabéis, el ejercicio físico lo que va a promover es que haya un nivel hormonal mucho más equilibrado. Por ejemplo, una mujer que no realiza actividad física desde luego va a tener el nivel de estrógenos mucho mayor que una persona que es activa y realiza ejercicio físico. Luego, por otro lado, también depende del tipo de ejercicio físico que haga. No es lo mismo realizar ejercicios de carácter aeróbico que ejercicios de carácter de fuerza o la combinación de los mismos. Por decirte que ya podríamos quitar un mito de que a través del ejercicio aeróbico la mujer va a perder grasa. Eso no es así. Se queda ya muy desfasado y para que esto suceda, es decir, para que haya una pérdida de grasa, lo primero es añadir trabajo de fuerza a tus entrenamientos. Eso es lo primero. Entonces, partiendo de esa base que habíamos comentado anteriormente, luego el exceso de nivel de estrógenos va a impedir que haya un aumento en el gasto calórico total en cuanto se refiere en que el cuerpo inteligentemente diga, vale, yo de mi organismo, ¿qué es lo que quiero quemar? Bueno, pues el cuerpo, ¿cómo hace eso? Primero, por el tipo de ejercicio que se hace, es decir, el volumen de trabajo y la intensidad del mismo. Ya os digo que para ello hay que entrenar al cuerpo para que cada vez sea más inteligente. ¿Cómo hacemos el cuerpo más inteligente? Bueno, pues teniendo una mínima de sesiones de trabajo a la semana, que puedo decirte que tendrías que tener a la semana entre dos a tres sesiones de trabajo de fuerza, puede ser fuerza resistencia o algunos días de trabajo de hipertrofia. El típico trabajo de tres, cuatro series, de ocho a doce repeticiones, suele ser muy efectivo y si en la misma sesión lo combinamos con trabajos cardiovasculares, es una opción. Otra opción son los típicos trabajos de alta intensidad controladas, es decir, a través de los protocolos de HIIT, Tabata, ¿vale? Porque ahí nos vamos a asegurar de tener un alto gasto calórico dentro de la sesión, asegurándonos de eliminar y de quemar esas reservas de glucógeno muscular, ¿vale? Para que una vez hayamos arrancado y eliminado todas estas reservas, podamos adentrarnos en el gasto de grasa, que se hace lo que es post ejercicio, ¿vale? Asimismo, lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo sea más eficiente, porque vamos a crear mucho más tipo de células energéticas, es decir, mayor número de mitocondrias. Las mitocondrias lo que van a hacer es, cuanto más tengas en tu organismo, más eficiente va a ser tu cuerpo para la quema de grasa, ¿vale? Y no eliminando el músculo. Pero te repito, eso depende de que entrenes intensos, incluyas trabajos de fuerza. ¿Por qué? Porque en resumida cuenta, según el tipo de estímulo, tipo de entrenamiento, vas a generar que en tu organismo descienda los niveles de estrógeno y aumenten los niveles de testosterona, ¿vale? Muy importante para que tu cuerpo sea más eficiente también dentro del gasto de grasa corporal. Eso es uno de los grandes progresos para la quema de grasa corporal, inicialmente, ¿vale? Luego, a nivel de alimentación, la alimentación también es muy importante. ¿Por qué? Porque tú sí tienes una alimentación muy baja en hidratos. A nosotras, las mujeres, podemos decir que somos pura hormona. Estamos preparadas para procrear y por ello mismo el cuerpo está pidiendo siempre un aporte de grasa, es decir, tener un medio de grasa mínimo para poder llevar a ese punto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues, si nosotros, dentro de lo que es el organismo, no damos los suficientes nutrientes a nivel de carbohidratos, es decir, nos los quitamos por completo y nos quitamos las reservas de grasa dejándolas al mínimo, el cuerpo lo que va a hacer es decir, vale, pues si tú no me aportas desde fuera ni energía ni grasa, yo lo que voy a hacer es reservar. Es reservar. Vale, si reserva, no quemo la grasa. Y tú te estarás preguntando, vale, si yo no le doy, ¿por qué el cuerpo reserva? Muy bien, igualmente que el primer ejemplo que te puedo poner es que tu cuerpo está hibernando, se está preparando, porque si tú no lo das, vale, pues yo guardo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, para que haya un buen balance de tipo hormonal, nunca, nunca deberías eliminar los carbohidratos de tu dieta, por un lado, y nunca deberías eliminar las grasas, sobre todo añadiendo las grasas saludables, porque si tenemos un nivel de HDL y de DLDL, vale, el problema que vamos a tener es que si las grasas malas bajan, las grasas buenas suben, los niveles de grasa en tu cuerpo van a ser mucho mejores porque vas a tener grasa buena y eliminas la grasa mala. Si es al revés, se produce lo contrario, es decir, si no aporta grasa buena, los niveles de grasa mala van a aumentar, aumentando tus niveles de grasa corporal. Eso, por un lado, ¿vale? Y por otro lado, el cuerpo, cuando no tienes un aporte energético a nivel de carbohidratos, llámense pan, llámense pasta, llámense, es decir, hidratos complejos, en tu cuerpo se produce un tipo de estrés que va a hacer que se produzcan otra vez un mayor nivel de estrógeno, ¿vale? Por estrés, fomentando en sí el nivel de retención de líquidos, etcétera, por lo que con más razón dices, vale, es que me noto hinchada, me noto que no pierdo peso, pues si a eso lo aumentas, que no pierdes grasa, también vas a tener retención de líquido. Bueno, ostras, es que el cuerpo de la mujer no es fácil y mucho menos podemos compararlo con las dietas que realizan los hombres, los culturistas y todo esto, porque las restricciones calóricas no nos llevan a nada. Por lo que en sí te puedo decir que no restrinjas los carbohidratos ni restrinjas la grasa y todo lo contrario, es más, nosotros deberíamos tener un aporte mínimo de un 30% y a veces incluso un 40% de grasas en el organismo, ¿vale? Todo así de que sean dentro de lo que es grasas saludables, ¿vale? Eso por ese lado, ¿vale? Y luego decirte que la mujer muy difícilmente puede conseguir altos niveles de masa muscular, por lo que quitaros de la cabeza el hecho de hacer trabajos con cargas, con peso, sea malo para nosotros, porque ya te digo que aparte de que tiene que haber una progresión, podéis trabajar con altas cargas, que a lo mejor altas cargas para vosotras no son grandes cantidades de peso como puede ser para una atleta. Y ya ves que todas esas atletas que trabajan, ya sean de atletismo, están con cuerpo bastante magro, bastante fibrado y verdad que no tienen volumen. Bien, pues lo que te quiero decir es que no tengas miedo, que deberían subir los entrenamientos de fuerza, los entrenamientos de fuerza, resistencia y disminuir los trabajos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si tú dentro de las sesiones de entrenamiento ya incluyes pequeños trabajos cardiovasculares o haces sesiones de trabajo cardiovascular de mayor duración, a lo mejor una vez a la semana, es más que suficiente, porque estás haciendo que tu cuerpo sea más eficiente, produzca mayores niveles de testosterona, consiguiendo bajar los niveles de estrógeno en tu organismo. Y al mismo tiempo, lo que siempre tenemos que conseguir es que los niveles hormonales estén estables, porque si no, no habrá ninguna manera de que pierda grasa corporal y tu cuerpo siempre quedará estancado. No es más que fisiología del ejercicio aplicada al entrenamiento y luego aplicar un poquito y conocer las hormonas femeninas. Así que si queréis hacerme cualquier consulta con respecto a esto, podéis hacerlo aquí abajo en mi canal de YouTube y os espero en el siguiente vídeo.